Música Bueno señores, ahí están viendo un lugar que era lindísimo la verdad, casa bonita de Barahona. Precioso establecimiento, se quemó completo prácticamente esta madrugada entero. Ahí están viendo imágenes del incendio, es un lugar turístico, ecológico, digamos que de un costo significativo su precio, pero muy hermoso en su estructura interna y digamos que una oportunidad de desarrollo turístico en una zona que no tenía tanta inversión cuando surgió Casa Bonita, de hecho no lo tiene todavía así y increíblemente, o sea, eran como villitas separadas. Muy interesante el criterio, el concepto de este hotel turístico que lamentablemente, yo le compartía a nuestro director un enlace para que ustedes vean como, la página de ellos, Casa Bonita, para que vean algunas de las locaciones. Las fotografías pueden ser engañosas algunas, porque te supiera como que el mar está ahí al lado y es como si está en una montaña, tú le haces la foto así tirando la piscina y crees que termine la montaña y realmente no, pero fue un incendio relevante, no hubo pérdidas humanas afortunadamente. Le muestro la fotografía de la edificación antes, el enlace antes, por favor, de antes, cómo se veía y cómo todavía se promueve en su página. Señor director, no sé si lo tiene disponible, si no venga conmigo, porque estas son las imágenes del incendio. Lo que quiero es mostrar las fotografías de cómo era antes Casa Bonita. Lo tienen a mano, por favor, para que la gente lo vea, si no usted lo busca. No, esa no es, esa es la rueda de prensa. Casa Bonita fue el primer enlace, que le decía que era el segundo que seguía. Lo que mandé al comenzar la jornada antes, que son, es la página oficial del hotel, pero si quieren lo dejamos y al final se lo muestro. Vamos a dejarlo porque se enredó, se le cruzaron los cables. Vámonos con la rueda de prensa que ustedes estaban mostrando ahí. Muestren esa rueda de prensa, por favor, que teníamos ahí. Esa es una rueda de prensa para dar a conocer ya los detalles finales de la comisión que trabajó el tema de la reforma policial. Muchas recomendaciones, aquí están las principales. Vamos a escuchar parte con Servio Tulio Castaños. Todas, que por razones de tiempo, no la podemos plantear aquí. El grupo de trabajo, concibe un proceso de reforma que debe orientarse desde una perspectiva integral, multidimensionales. Multidimensionales. Fortalecer su equipamiento y sus mecanismos de inteligencia, de modo que avancemos hacia un modelo que garantice la seguridad ciudadana. Una reforma policial integral, tiene de la integración de múltiples actores, tanto del gobierno central como del local, trazando políticas públicas cohesionadas y dotando a la policía de los recursos económicos y humanos necesarios para ejecutarlas. Dentro de las recomendaciones normativas, se concentraron los esfuerzos en la revisión y elaboración de los reglamentos que establece la ley 590-16. Los ejes principales a nivel reglamentario fueron el fortalecimiento de la carrera policial, la estructuración del régimen de compensaciones, la revisión del carácter de los denominados especialismos, la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso, pedurías ciudadanas reguladas mediante comisiones independientes, perfiles de ingreso con mayores criterios, evaluación de desempeño como herramienta definitoria de accesos e incentivos, la dignidad humana como principio rector del uso de la fuerza, mayores niveles de transparencia a lo interno de la institución. Todo lo que se ha anunciado tiene mucho que ver con querer o buscar un mayor nivel de transparencia. Conversaba con alguien que me dice que le dijo un señor que él había matado o asesinado a uno en Santo Domingo y que buscó a un coronel de la policía y le pagó un dinero y el coronel asumió el caso como un intercambio de disparos. ¿Saben lo que significa eso? O sea, el nivel de discrecionalidad y de impunidad cuando no funciona el sistema de justicia. Entonces, con un ministerio público funcionando, que asuma su papel, con una ciudadanía vigilante y con reglas claras, porque ahí hay muchos problemas con la discreción que tienen para todo, para los ascensos, a quien se asciende, para el dinero que se gane, llámese especialismo, que hay gente que gana un dineral por eso, para lo que tienen que colectar en cada pueblo. Ojalá la reforma policial funcione, porque es mayor seguridad. Muchos de nuestros hijos y de nuestras hijas lo agradecerán, porque un país, no importa lo que tenga, si hay una corrupción tan grande en sus órganos de seguridad, es irrespirable. Y aquí se hizo casi irrespirable lo de la policía. Voy a ir a la pausa diciéndole a la gente que me está preguntando sobre el tema de la carretera de Samaná, que dice Esquer Herrero, que no descarta si el ministerio público se anima que ahí hay madera. Eso es como que usted diga que usted tiene zanahoria para un conejo. Bueno, pues en la carretera de Samaná hay delito. Si el ministerio público tiene hambre y sed de justicia, puede ir por ahí que va a encontrar. Seguro, sin duda alguna. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.